Y en el Congreso del Estado, la Secretaría de Cultura de Jalisco y en este caso su titular, la secretaria Miriam Baches, informó sobre el primer año de gestión ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del primer informe de actividades del gobernador Aristóteles Sandoval. Entre los temas abordados, habló de los avances que ha tenido Jalisco en la promoción y difusión de la cultura. Escuchemos. Finalmente, el trabajo coordinado con los organismos descentralizados y desconcentrados de la Secretaría de Cultura dio lugar a una de las estrategias de divulgación de la cultura más exitosas que ha tenido Jalisco. Por primera vez, el sistema jalisciense de radio y televisión ha dedicado una parte considerable de su programación a la transmisión por televisión de presentaciones artísticas de la Filarmónica de Jalisco, nuestro nuevo programa nombrado Martes de Música y Ópera y el Festival Estatal de las Artes. Al respecto, la C7, sistema jalisciense de radio y televisión, reporta unas cifras verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, en la Orquesta Filarmónica de Jalisco han llegado por día hasta un máximo de 30.030 hogares. Es un máximo, claro, hay mayores, hay menores, un promedio. Los Martes de Música y Ópera a 22.810 hogares en un día, cuando ustedes saben que es un programa gratuito. Las funciones del Joven Valet de Jalisco a 21.100 hogares y con gran orgullo las transmisiones del Festival Estatal de las Artes llegaron a un máximo por día de 38.900 hogares, lo cual implica verdaderamente una conversión absolutamente necesaria y bienvenida de los medios masivos de comunicación a favor de la cultura. Gracias. 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 Gracias.